Al final los datos son etéreos, pero lo importante es que el barista pueda planificarse mejor, pueda organizarse mejor y al final ser más eficientes. Igual que estamos ayudando a Heineken en la distribución, creemos que eso al final llegará a los baristas y verán un cambio importante. Pues nos ha permitido trabajar con una gran corporación que tiene mucha capilaridad en la distribución y demostrar que nuestra tecnología puede mejorar las operaciones de una empresa tan grande y reducir los costes de distribución. El desafío que nos gustaría afrontar es que todo Heineken estuviera utilizando nuestra tecnología. Esperemos que después de la presentación de hoy hayamos podido captar la atención, hayamos podido ver que realmente tenemos una tecnología que puede aportar mucho valor a esta compañía.